La definición de ser real en el diccionario es en mi foto Yo le dije a Ozuna el dinero no nos hace, lo hacemos nosotros Y yo le dije a Balvin que la depresión es un demonio sin un rostro Y que estamos donde estamos bendecidos porque Dios nos escogió a nosotros Y no tomo la vida tan en serio, porque al final de ella saldré muerto Y yo pongo buena cara en mal momento, como será el cielo que los que se fueron nunca han vuelto Y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo El destino nos hizo conocernos Después de ti ya nada ha sido igual, en el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar y nadie va a decirme como actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar En el lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje en mí no te va a borrar Contigo tuyo, y yo sé que soy tuyo Pues tú me dices cosas que hacen que en tierra era orgullo Es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Bebé, tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El calma existe, no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta, y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar De buscar Carapemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos, baby, hasta que nos perdemos La vida es solo una, no la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero, rompemos Es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Bebé, tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Bebé, tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Cien años adentro de tu cuerpo Tu punto le pide el cuello Y si me matan, tenme en tu recuerdo Ua, 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 yeah Alcoa y playa, yeah Bebé, trae la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mal, baby La luz de la bahía Pero se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar Es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Bebé, tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel Y un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural, no te puedo detener Bebé, tú me haces mal y me haces bien Bebé, tú me haces mal y me haces bien